Y aprovechando ese buen tiempo que tenemos en la región, si les gusta caminar y además quieren disfrutar de unas vistas espectaculares, les proponemos un plan para este fin de semana. El Sendero Azul La Manga a Cabo de Palos, que se realiza a través de la Gran Vía. Comienza en la plaza del Centro Comercial Entre Mares hasta llegar a Cabo de Palos. Allí podremos visitar diferentes lugares como las Amoladeras, la Playa de Levante, las Calas o uno de los rincones más visitados de la región, el Faro de Cabo de Palos. También podremos hacer una parada para comer en el puerto, con una amplia y rica gastronomía.